La convocatoria para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tuvo una respuesta masiva que superó en cantidad a los años anteriores. De acuerdo a algunas estimaciones, cerca de 5.000 personas marcharon desde la Plaza Italia al Paseo Bulnes, por la Alameda, en lo que se transformó en una expresión alegre de la diversidad de movimientos sociales que se sumaron al llamado de las organizaciones de mujeres. El lienzo principal de la marcha con la consigna Poder, Derechos y Libertades Ahora fue llevado por líderes feministas históricas, junto a dirigentes estudiantiles y de padres y apoderados. En la marcha destacó la presencia de estudiantes secundarios y de jóvenes. En primer lugar, quiero darle buenas tardes a toda la gente que hoy está acá. Creo que, a diferencia de otros 8 de marzo, hay mucha gente aquí hoy. Hoy, y eso significa que hay más mujeres conscientes de sus derechos, significa que hay más mujeres que estamos dispuestas a seguir luchando. Creo que el 8 de marzo, tal como lo han manifestado compañeras aquí ya en el escenario, no es un 8 de marzo cualquiera, no es un 8 de marzo para cualquier mujer. Este 8 de marzo es para la mujer que lucha, para la mujer combativa, la mujer activista que es capaz de organizarse para sacar a su propio pueblo adelante. Creo que nosotras hoy en día, en mi caso personal, el de mis 11 compañeras de mi liceo y el de más de 250 niños que se han expulsado de sus colegios, tiene que ver con un claro terrorismo de Estado. Tiene que ver con que a nosotros se nos está marginando de nuestras comunidades. A nosotros se nos quiere marginar de un sistema y eso no puede suceder. Cuando echan a un compañero es muy diferente a cuando echan a una compañera mujer. Porque a nosotras hoy no se nos está criticando nuestro discurso político. A nosotras coloquialmente se nos dice que somos unas perras, que somos unas maracas, cuando eso nunca ha sido así. No puede ser que hoy una autoridad de parte del gobierno, una autoridad municipal, se refiera a nuestras compañeras del INF como su toma como un puterío. Eso no puede suceder. No puede suceder que cuando nosotros nos lleven detenidas, los carabineros de Chile nos toquen en el cuerpo entero. No puede ser que no solamente nos golpee, sino que se nos abuse sexualmente dentro de las comisarías de Chile. Creo que básicamente la invitación es a seguir luchando, a que tenemos que ser mujeres combativas y que el resto de las mujeres de Chile debe darse cuenta que esta lucha la tenemos que iniciar todas. Y quiero decirles a los carabineros que hoy están reprimiendo que nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados y vamos a seguir luchando. La dirigente de la CUT, Janet Soto, expresó su solidaridad con el movimiento de Aysén. Sin embargo, recibió una respuesta dividida del público cuando envió un saludo a la expresidenta Bachelet. Queremos también dar un saludo a la expresidenta Bachelet, que nos mandó un saludo a todas las mujeres de Chile. Así que ella también está aquí presente porque también fue nuestra primera presidenta. Con ustedes, la vicepresidenta de la FECH. Como mencionaban anteriormente, este no es un 8 de marzo cualquiera. Las mujeres de todo Chile no solamente volvemos a poner sobre la mesa nuestras demandas y reivindicaciones históricas, sino que desde múltiples espacios, de múltiples sectores organizados, hemos estado siendo parte de una gran lucha social que ha estallado en Chile. Desde los colegios, las universidades, los centros de formación técnica, los sindicatos, las poblaciones y desde diversas organizaciones sociales y políticas, hemos estado dando la batalla. Ya ha sido más que nunca evidente que nuestra democracia, tutelada e insuficiente, que tenemos serios problemas institucionales y que esta pseudo-democracia no ha sido capaz de saldar una deuda histórica, no solamente con los derechos de las mujeres, sino que con los derechos de todo un pueblo. La institucionalidad no ha sido capaz de responder a nuestras demandas centrales. Sigue reprimiendo manifestaciones pacíficas, como podemos ver ahí. Y el Estado se sigue poniendo de rodillas ante las determinaciones de la Iglesia, del conservadurismo y del libre mercado. Las mujeres no hemos dado cuenta que nuestra lucha por la emancipación contra la dominación patriarcal también es la lucha por la emancipación contra esta explotación clasista que se reproduce en este modelo. Tenemos grandes desafíos las mujeres, pero hemos dado ya un gran paso. El paso de la unificación en la diversidad política e ideológica que nos caracteriza. Las mujeres del movimiento estudiantil vamos a seguir dando la batalla, apostando a la unidad, a la solidaridad, para poder combatir conjuntamente con el pueblo de Chile, con todas las mujeres, la desigualdad de género, la discriminación en lo laboral hasta lo cultural. Y vamos a seguir dando la batalla por poder conquistar un sistema público, gratuito, democrático y no sexista en nuestro país. El llamado, compañeras y compañeros, es a seguir acumulando fuerza, a plantearnos con altura de mira, con la frente en alto, con compromiso y consecuencia, a seguir creando y construyendo un Chile distinto, juntas en la diversidad, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, corriendo el riesgo de que más de alguien se me enoje, nosotras somos contrarias a todo tipo de violencia. No aceptamos la represión, pero tampoco aceptamos que en este momento hay compañeros que han roto el banco Scourge Bank, que han roto todas las vallas que teníamos atrás. Cómo hemos acumulado, las jóvenes, tanta violencia. Por responsabilidad política y social, porque sabemos que Carabineros está muy pronto a tirar los gases lacrimógenos, ya ingresaron al banco, lo rompieron completo, el banco me da lo mismo el banco, me cago en los bancos, pero por responsabilidad nos tenemos que ir, compañeras, compañeros, por la seguridad de cada uno. Nos vamos con la profunda convicción que aún en estas condiciones fuimos capaces de hacer este 8 de marzo y lamentamos profundamente la gente que utiliza nuestro acto para venir a traer acá esa violencia, que la tenemos que trabajar, porque así no podemos continuar. Muchas gracias. ¡Que viva los chavales! En paralelo al acto, un piquete de encapuchados hizo una barricada en calle Centeno para luego saquear la sede del banco Scourge Bank en Bulnes con Alonso de Ovalle. Durante los incidentes, también resultó destruida una de las barreras del monumento a Bernardo Higgins y José Miguel Carrera. La acción policial dejó un total de 12 personas detenidas en una jornada que concluyó con expresiones de violencia inéditas en un acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer realizado por la sociedad civil.